Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, fue un músico, bajista, cantante y compositor argentino. Fue reconocido principalmente como el líder y cantante de la banda de rockin' a Anito Usverdes. Biografía Apodo Le decían Marciano desde hace mucho tiempo por una serie de televisión que se llamaba Mi Marciano Favorito. Un amigo lo encontró parecido al personaje y desde entonces lo llaman así. Primeros años Cantero nació en la ciudad de Mendoza el 25 de agosto de 1960. Su primer contacto con la música se produjo cuando escuchó por primera vez a The Beatles, cuando tenía solo nueve años. En particular se sintió atraído por el bajo. Su hermano mayor le enseñó algunos acordes con una guitarra que tenían en su casa. Al tiempo se hizo evidente que quería tener un bajo y, después de ahorrar, compró un bajo barato de procedencia sospechosa con el que pudo explorar las notas bajas. Practicaba todos los días escuchando discos y tocando encima. Ya su colección de discos se había ampliado, incluso con álbumes de grupos de rock argentinos. Cuando comenzó la secundaria, Marciano se suscribía para colaborar en lo que hiciera falta cuando había festivales de música. Cabe notar que, durante gran parte de su adolescencia, la Argentina fue regida por gobiernos de facto y los conciertos eran algo casi subterráneo. Su segundo bajo era una copia de un Fender Jazz Bass, y cuando terminó la secundaria su padre le regaló un bajo Fender verdadero. Ina Anitous Verdes En 1979, junto con Felipe Staiti y Daniel Piccolo, forma Ina Anitous Verdes. En 1986 toca en Badía y compañía, frente a 300 jóvenes. Estas presentaciones le permitirían hacer a la banda conocida en Buenos Aires, lo que le serviría de plataforma para alcanzar una gran popularidad en Latinoamérica. Ina Anitous Verdes ha tenido éxitos que han puesto un estilo personal y característico de ellos. Entre sus discos más populares se encuentran Contrarreloj, Habitaciones Extrañas, Carrousel, igual que ayer y Big Bang, así como el disco Tracción Acústica, con canciones de ellos pero en versión en vivo. Carrera solista En 1989 se produce la disolución de Ina Anitous Verdes. Debido a ello, Cantero inició su carrera como solista con el disco Luna Nueva, editado con un sello independiente y sin demasiada difusión. Sin embargo, el tema, todos esos momentos, fue un éxito en Chile, lo que animó a Cantero a encarar su segundo proyecto, Beat Club, lanzado en 1991. En 1992 se reuniría con sus compañeros para el retorno de Ina Anitous Verdes, banda en la que continuó hasta su fallecimiento. Marciano también aparece como artista invitado en el disco Rock en tu idioma sinfónico, de 2015, interpretando uno de sus mayores éxitos con Ina Anitous Verdes. La muralla verde, en versión sinfónico. Además, aparece junto con Bad Bunny y J. Bowlby en su álbum Oasis, interpretando el tema, Un peso. Vida privada Su fascinación por la música tuvo su contraparte en el aeromodelismo. La aviación en miniatura fue para Cantero una pasión, tanto construir los modelos como volarlos con radiocontrol. Durante sus últimos años, Marciano Cantero vivió en Mendoza, después de haber vivido en Hermosillo desde 2003 a 2017, y también de haberse nacionalizado mexicano. Enfermedad y muerte Cantero estuvo internado desde el 29 de agosto de 2022 por problemas renales. Fue operado el 5 de septiembre de 2022 para estirparse un riñón y parte del bazo. Falleció a los 62 años, el 8 de septiembre de 2022, en la clínica de Cuyo de Mendoza, por complicaciones con el único riñón que le quedaba. Colaboraciones con otros artistas Marciano Cantero solía colaborar con otros artistas, como por ejemplo 1995, escribió la canción, Siempre te amé, para Andrés de León. 1997, aportó su voz para el tema, No puedo vivir sin ti, de la banda de rock cristiano llamada Puerto Seguro. 2001, aportó voces para el tema, El último adiós, de la banda Rostros Ocultos. 2002, coescribió con Cotis Aroukin su tema, Volando. 2008, escribió y cantó a dúo con la banda Banaz, el tema, Extraño sabor. 2009, puso su voz en el tema, Pasando galaxias, de Hugo Bistolfi. 2010, participó del tema, Que cante la vida, a beneficio de las víctimas del terremoto en Chile, junto con Luis Fonsi, Alex Ubago, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Carlos Baute, Alejandra Guzmán y otros. 2010, participó del tema, Hipnotica, de A.B. Quintanilla III, junto con D.J. Kane y Voltio. 2010, cantó a dúo, Adivinaré, con los rancheros. 2016, participó con voz principal, bajo y coros en el tema, Puentes de papel, del compositor argentino Damián Gaume, junto con Joaquín Franco. 2019, participó del tema, Un peso, del álbum Oasis, de J. Boulbin y Bad Bunny. 2021, participó del tema, Volver a casa, junto con la banda argentina Airbag. Discografía 2021, participó del tema, Un peso, 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 del